Antonio Rico, lo vi en la band premier de Los Bastardos, ¿se llama la película? El jueves de la semana pasada, sí, en un cine que depende del Inca, que está ahí a 50 metros de Callao y Rivadavia, prácticamente, en el Congreso. El Gaumón. Me invitaron a la band premier de Los Bastardos, que está... Nosotros habíamos anticipado la película y después pusimos los actores. Así que sí, estuve el fin de semana en Buenos Aires y me vine con alguna cosa rara que tal vez no tiene gran peso periodístico, pero vio que la percepción de cosas que por ahí vos decís no está tan buena. Bueno, porque muchas veces uno se plantea si vivimos en un país federal, unitario, si los recursos de vaca muerta van y caen en Buenos Aires o van a Formosa, y si Formosa es una provincia que no sirve porque no genera. O sea, no se entiende Argentina como un todo. No sé si... A ver, el porteño, le digo porteño porque estuve por caminito y fui a la boca, el porteño cree que inventó la pólvora y se olvida que Capital Federal es el producto de una historia de un país completo que se lo termina andando y creando un Estado mentiroso, porque de última la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una ciudad, no es un Estado, y donde el porteño piensa así, mire, dice, sí, nosotros somos tantos millones, pero todos los días nos invaden tres millones de personas que no son de aquí y tenemos que atenderla. Y viene y nos ocupan los hospitales y las universidades que son nuestras y que pagamos nosotros. Bueno, nosotros no somos de aquí. ¿Y qué lo dicen? ¿Los políticos? ¡No! Lo dice el hombre común. Claro. Es como que no es casualidad el voto de la derecha en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es producto de un sentimiento del ciudadano porteño de, no sé si es superioridad, pero es, nosotros somos los que más aportamos para el Producto Bruto Interno en cuanto a las compras que hacemos, la cantidad de autos importados que vendemos en cuanto al turismo. Y me viene con ese sabor amargo, diría yo, de no poder entender, de que claro, le molesta de pronto que el plan Conectar Igualdad le regale una, no, a un chico del Chaco. Pero le molesta en serio, pero no al político, no al gremialista, no al juez, al ciudadano porteño. ¿Se entiende? Qué feo. Con eso que no me había, a ver, no lo había observado con tanta claridad. O sea, es como, yo creo que los kelpers para los ingleses son una clase inferior. ¿Estás? Sí. Ay, bueno, el resto del país para el porteño es inferior. Claro. Es de segunda. Claro. Y viene a, no va al hospital Garrahan, que es parte de mi capital federal, que yo ayudé a construir con mis impuestos durante toda la vida, ¿no? Ahora voy a usurpar un hospital porteño. Claro. Bueno, que vayan todo alrededor de la General Paz y no dejen pasar más a nadie. A ver quién va a trabajar ahí, Antonio. A ver quién va a trabajar después. Sí, sobre todo porque todo el trabajo, 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 donde se pone el lomo de albañilería, de limpieza, de todo el trabajo duro, viene de la General Paz, ¿no? Pero bueno, vamos a estar, y con esto cierro, vamos a estar en un año difícil, porque naturalmente es un año electoral donde se atrevieron a intentar matar a una vicepresidenta, o donde pronto los hombres que van a un acto con Patricia Bullrich le hacen creer a la gente, y a través de los canales que forman parte de los gremialistas, de los colectivos y le hay que cagarlo a palo al ministro Berni. Vamos, si hemos visto, si hemos visto que se lo acusó Aníbal Fernández a ser el jefe de la efedrina y responsable del triple, del triple muerte, del tema de la efedrina, de los Lanata, de Esquilazzi. Exactamente. Y le costó prácticamente, porque estaba en su mejor momento, la posibilidad de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, y bueno, el señor Lanata inventó todo eso, y le pagaron a los Lanata presos para que dijeran lo que tenían que decir. Bueno, no va a esperar el supergran concurso de mentiras, donde la gente sigue escuchando y con dos frases se transforman en especialistas jurídicos, políticos, economistas. Es la última. Préstele atención a lo que termina de ocurrir entre Brasil y China, que han consensuado la comercialización de unos 150 mil millones de dólares, que era lo que históricamente hacían por año, y dijeron, no queremos más dólares. Ahora trabajamos con nuestras monedas. Bien. Préstele atención, porque si Argentina hiciera algo parecido, y le dijera, mirá China, nosotros tenemos fuel oil, tenemos gasoil, tenemos litio, tenemos pesca, tenemos comida, tenemos agua, y no queremos tener más dólares. Y si alguien se sentara en serio, el país tendría una oportunidad. Porque China le daría, dice, ¿cuánto le debe al fondo? 40 mil millones, toma, 40 mil, pagalo en 100 años. Claro. Hagamos borrón y cuenta nueva, está en condición. Préstele atención, Brasil, China, China, no metiéndose en Ucrania, o sea, diciéndole a Putin, hace lo que quiera, hace lo que quiera, yo prefiero un, un universo, trimonetario, por lo menos, este, Corea del Norte, con la avanzada que está haciendo, de poder crear una bomba atómica, que genere un tsunami, prestemos atención, hay un mundo, hay un mundo nuevo, que va, ojalá, nos dé tiempo a analizarlo. Antonio, buen fin de semana, eh. Abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau. Chau.